¿Qué es el programa de la Comuna de San Felipe? Es decir, a aquellos niños nosotros les hacemos un seguimiento desde quinto básico, sus notas de cuarto, perdón, de cuarto básico, de quinto, primer semestre de sexto y cuando pasan a séptimo año les entregamos su computador. Esto tiene relación con la igualdad de oportunidades frente a la educación, que ellos también tengan las mejores herramientas para poder mantener su promedio y en este caso como se trata de muy buenos alumnos ojalá puedan subir estas notas. Yo quisiera sumarme a lo que ha expresado el director regional de la Junae, especialmente en estos 621 computadores que se entregan particularmente en la provincia. Son un poquito más de 280 los que le corresponden a la comuna, pero le corresponden 163 computadores al sistema de la educación municipal. Y eso creo que es un estímulo importante en un proceso donde nosotros estamos hoy día en la incorporación de las TIC, la incorporación del computador en la sala de clases. Y esto significa que los niños en sus casas van a poder continuar con un estudio importante. Así que yo quisiera agradecer en primer lugar estas políticas, digamos, de gobierno, agradecer a la Junae, esta oportunidad a nuestros niños y realmente destacar que de esta manera creo que estamos dando pasos concretos para que el trabajo que estamos haciendo en la educación municipal tenga los frutos que todos deseamos. Nosotros ya hemos visto los resultados del año 2009, ahora con toda esta inversión en equipamiento creo que se está dando un paso más importante aún. Es una política que está dentro de una política de Estado que seguirá en estos programas y que año a año se incorporará el computador que para nosotros hoy día es un elemento extra, pasa a ser indudablemente en los próximos años un instrumento normal de funcionamiento en los procesos educativos.